Que Dios le bendiga en esta hermosa noche. Bendito sea el nombre de Jesús. Estamos aquí para adorar al Señor. Voy a leer la santa palabra en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Salmo 27. Jehová en mi luz mi salvación, de quien temeré. Jehová en las fortalezas de mi vida, de quien he de atemorizarme. Cuando se juntaron contra mí lo maligno, mis angustiadores, mis enemigos, para comer mis carnes. Ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante en guerra, yo estaré confiada. Una cosa demandada a Jehová te buscaré. Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su santo templo. Porque él me condenará en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en el reservado de su morada. Sobre una roca me pondrás en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Y yo sacrificaré en su tabernáculo los sacrificios de júbilo. Cantaré, entonaré alabanza a Jehová. Oye Jehová mi voz con que te exclamo, ten misericordia de mí, respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, busca mi rostro, tu rostro buscaré. Oh Jehová, no esconda tu rostro de mí. No aparte con ira tu siervo, mi ayuda ha sido. No me deje ni me desampare, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejasen, con todo Jehová me recogerá. Enseña a mi Jehová tu camino y guíame por sendas de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregue la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y lo que respiran es crueldad. Hubiese yo desmayado si no creyese que veré la voluntad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda Jehová, fuérzate y aliéntese tu corazón si espera a Jehová. Bendito alabado sea el nombre de Jesús de Nazar. Dice la palabra del Señor aquí, Jehová es mi luz y mi salvación de quien temeré. Bendito sea Cristo. Si Jehová es nuestra luz y es nuestra salvación, alabados el nombre de Cristo Jesús. ¿Por qué tenemos que temer a las circunstancias de la vida? ¿Por qué tenemos que temer a la enfermedad? ¿Por qué tenemos que temer a todo lo que nos pasa a nosotros en la vida? No pasan lucha, tribulaciones, prueba, proceso. Aleluya, gloria a Dios. No llegan tantas cosas, ¿verdad? Vive Cristo para siempre. Si nosotros confiamos en el Señor, pues mire, puede venir lo que venga y tenemos que estar tranquilos. Dice en su palabra, está quieto, que yo soy Jehová y estoy contigo. Aleluya. Puede venir lo que venga. Y si Jehová está con nosotros, tenemos que estar, aleluya, con fe, en confianza. Bendito sea Dios. Saber que el Señor está ahí y que no nos va a dar más de lo que podamos soportar. Alabado sea el nombre de mi Señor Jesús. Dice cuando se juntaron contra mí lo maligno, mis angustiadores, mis enemigos, para comer mi carne. Ellos tropezaron y cayeron. ¿Por qué ellos tropezaron y cayeron? Porque ahí estaba Jehová, protegiéndote, protegiéndonos, guardándonos. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Por qué es que el Señor no va a dejar? Aleluya. El Señor no va a dejar que el enemigo no mate, que el enemigo haga con nosotros lo que quieran. No, eso es así. El enemigo llega hasta donde el Señor lo deja. No puede pasar. Si el Señor le dice, mira, de ahí tú no pasas, es que de ahí tú no vas a pasar. Ahí te queda. Alabado sea el nombre del Señor. Bendito sea Cristo. Aunque un ejército campe contra mí no temerá mi corazón. Es que aunque venga lo que venga, tenemos que estar confiados. Saber que el Señor está ahí. ¿Qué tenemos nosotros que hacer? Confiar en el Señor. Bendito sea Cristo para siempre. Aunque contra mí se levanten guerras, yo estaré confiada. ¿Qué tenemos que estar confiados? Lo que yo le acabo de decir. Confiados. Confianzas en nuestro Señor Jesús. Confianza en nuestro Padre celestial. Confianza, aleluya, de que Él no nos va a dejar solo. Confianza de que de esa prueba, de esa lucha, Él nos va a sacar a nosotros. Alabado sea Jesús por siempre. Cuando estamos pasando por tantas cosas, el Señor quiere, aleluya, enseñarnos algo. El Señor quiere que nosotros dejemos algo. Aleluya. El Señor quiere, bendito y alabado sea el nombre de Cristo Jesús, que nosotros confiemos en Él. Aleluya. Alabado sea Cristo por siempre. Dice aquí, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Qué hermoso es el Señor. Él nos protege, Él nos guarda. Aleluya. Él es precioso. Él nos guarda. Él nos guarda como la niña de sus ojos. Bendito y alabado sea Cristo por siempre. Él nos protege. Aleluya. Él va con nosotros. Él va delante de nosotros. Va detrás de nosotros. Va al lado de nosotros. Protegiéndonos. Santo ser Señor. Mi alma te alaba, Señor mío, en esta noche. Aleluya. Dice, luego levantará mi cabeza sobre mi enemigo que me rodea, y yo sacrificaré en su tabernáculo, sacrificio de júbilo, y cantaré, entonaré alabanza a Jehová. Tenemos que estar cantando, tenemos que estar adorando, tenemos que estar leyendo sus palabras. Santo ser Señor. Aleluya. En todo tiempo tenemos que estar gozosos, aunque estemos pasando por problemas. Santo. Aleluya. por dificultades de la vida. Porque sí vamos a estar pasando por dificultades de la vida, por procesos. Aleluya. Tribulaciones. Cuando el Señor no se iba, ¿qué fue lo que el Señor le dijo a los apóstoles? Yo me voy y lo dejo. Pero yo le oraré a mis padres que le mande un consolador. Así le dijo el Señor a los discípulos. Yo me voy a prepararles mansión, una mansión santa, aleluya, para cuando ustedes se vayan de aquí, que vayan a morar con nuestro Padre celestial. Bendito sea Cristo por siempre. Pero Él no nos dijo que no vamos a pasar por pruebas y tribulaciones. Él dijo, tendrán, tendréis pruebas, tribulaciones y todas las cosas. Pero es necesario pasar por todo eso. Porque si no, no se salva nadie. Para poder ser salvos tenemos que pasar por pruebas, tribulaciones y todas esas cosas. Para poder ser salvos. Porque de lo contrario no vamos a ser salvos. No perdemos todo. Pero tenemos que pasar por todo eso para poder salvar vuestra alma. Pero confiar que no estamos solos. Que el consolador estás aquí. El consolador es el Espíritu Santo de Dios que está aquí dentro de mí. Y si usted es cristiano, también está dentro de usted. Santo es el Señor. El Espíritu Santo es lindo. El Espíritu Santo es nuestro guía. El Espíritu Santo es maestro. Consolador. Amigo. Eso es el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Mi alma te alaba, Señor, en esta linda noche. El Espíritu Santo es una persona. Aleluya. Mira, cuando andamos mal, el Espíritu Santo está aquí, mira, y nos da un toque como una corazonada así. Nos está diciendo, mira, lo dijiste mal, lo pensaste mal, lo hiciste mal. Eso está mal. Eso no es bueno. Eso, ¿sabe qué? Eso lleve a muerte. Vives y va para siempre. No lo digas. No hables así. No mires así. No te portes así. El Espíritu Santo nos amonesta. El Espíritu Santo es nuestro guía. Alabado sea el nombre de Jesús, de Nazaret. Y dice aquí, Gloria, el que vive para siempre. Oye, Jehová, mi voz con que te clamo, ten misericordia de mí, respóndame. Mi corazón ha dicho de ti, busca mi roto, tu roto buscaré, Jehová. No esconda tu roto de mí. Es decir que tenemos que estar en cada momento adorando, glorificando al Señor. Cuando vamos en la calle, en la casa, en el hogar, en el trabajo, en el avión, en el bus, en el motor. Aleluya. En tu carro, donde quiera que tenemos, vamos. Tenemos que estar adorando al Señor. Aleluya. Mírate en nuestro pensamiento. Señor, te amo. Señor, te adoro. Señor, te glorifico. Padre mío, yo te doy gracias. Aleluya. En el trabajo, yo me conecto con el Señor. Entonces, ese no es mi trabajo, pero estoy ahí adorando al Señor. Aleluya. Glorias a Dios. Mi alma te alaba, Señor, en esta linda noche. Dios es bello. Dios es santo. Dios es fiel. Y Cristo viene pronto. Santo. Aleluya. Y dice aquí, Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda, Jehová. Esfuérzate y aliéntese tu corazón si esperas, Jehová. Es decir, que tenemos que estar cada día más preparándonos. Aleluya. Preparándonos para su venida, porque el Señor viene muy pronto. Tan casi mente al sonar la trompeta. Y si tú no estás preparado, pues tú te vas a quedar. Aleluya. Porque solamente, Aleluya, lo que nos estemos preparando, Aleluya, lo que estamos preparándonos cada día más, somos los que nos amamos. Aleluya. Lo que en nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida. Y tú, Aleluya, vive una vida santa. Hasta tú que ya eres cristiano y cristiana, vive una vida santa para Cristo. No te viviendo hoy, soy cristiano y ya mañana no soy. Hoy vivo para Cristo y mañana estoy con el diablo. Hoy le sirvo a Cristo. Aleluya. Pero ya mañana estoy yo sirviéndole a Satanás. El Señor no tiene medio. Aleluya. El Señor quiere que tú le sirvas solamente a Él. Vive Jehová. No, medio sí, medio no. Aleluya. Porque dice la palabra del Señor. Santo eres Padre Eterno. Que sin paz y santidad nadie verás a Dios. Y que hay que vivir en paz, vivir una vida en paz, en santidad. Santo es el Señor para Cristo. Vivir para Cristo, no ya para el mundo. Ya no viva más para el mundo. Vive para el Señor. Porque si el Señor viene y te encuentra a ti, así te vas a quedar aquí pegado de la tierra. Aleluya. Dice la palabra del Señor que en aquel tiempo serán muchos los llamados y pocos los escogidos. Santo. Aleluya. Mira, preocúpate de que aquel día tú seas uno de los escogidos y que tú seas una de las escogidas del Señor. Porque no viene nada bonito para esta tierra. Cristo viene. Cristo viene. Cristo viene. Cristo viene. Se acabe el tiempo. Virginia, que tú me mencionas que Cristo viene. Sí viene Cristo. Viene porque viene. Aleluya. Se acabe el tiempo. Cristo te ama. Cristo te ama. A todos ustedes que no se han arrepentido. Aleluya. Arrepiéntanse que Cristo viene. Cristo te ama. Se acabe el tiempo. Aleluya. Tú ves lo que está pasando. Todo lo que está pasando. Se encuentra en Mateo 24, 28. Vive Jehová para siempre. Dice en sus palabras que cuando tú veas que te está aconteciendo todas esas cosas, santos, el Señor. Ah, el Señor no se equivoca. Y que su venida está cerca. Y tú que ya eres cristiano, erguir tu corazón, erguir tu cabeza, quiere decir la cabeza, quiere decir el corazón. Aleluya. Humillarte. Vivir santa, santo para Dios. No te creas tú que para el cielo no se va así. Al cielo se va limpio porque ya no va a haber perro, ya no va a haber cosas sucias, cosas inmundas. Cuando le hablo perro estoy hablando del pecado porque hay que arrepentirse, santificarse, purificarse para Cristo. Vivir una vida santa para Jesús. Porque así como está, no se va uno para el cielo. Tenemos que limpiarnos cada día más y no es que nos fallemos. Si fallamos, pero dice la palabra del Señor, y tú mío si fallas y abogados tenés. Aleluya. Pues en esta noche yo te invito, santos el Señor, que si tú no le has dado tu vida a Cristo, esta es la noche de salvación. Este es el momento de salvación. Aleluya. Que aquel día que Cristo venga, te dé tu nombre inscrito en el libro de la vida. Si es que el Señor viene, que te vaya con él o si es que ha llegado ya el tiempo de irte, de morirte, pues tú sabes que tú tienes que hacer, aleluya, irte con Jesús. Pues Dios te me bendiga, Dios te guarde, aleluya. Y el Señor te bendice, te quiere, Él no quiere que tú te pierdas. El Señor quiere que tú vengas al arrepentimiento. Dios te bendiga, Dios te guarde, aleluya. Pues vamos en este momento a orar. Señor, bendice tu santa palabra. Te pido que le incruten cada uno de nuestros corazones. Y que le hable a los amigos que todavía no te conocen, Señor. Padre, gracias, muchas gracias por tu palabra. Te pido por los enfermos, los presos. Te pido, Señor, aleluya, por los que están en cama, por los que tienen depresión. En esta hora te pido por los que quieren quitarse la vida, Padre mi Dios mío. Aleluya, háblale en el Señor de la noche. Padre eterno, tenga piedad y misericordia. También en esta hora le pido, Señor, por un mundo que se pierde las almas. Aleluya, los niños, los jóvenes, los ancianos. Te pido por la viuda, el extranjero, el pobre, el necesitado y el meneteroso, Señor. Te pido en esta hora, papito lindo, por cada amigo que no tiene trabajo. Papito lindo, bendice, le ayuda, le abre la puerta, Padre eterno. Aleluya, te pido, Dios mío, en esta hora, Padre celestear, por cada persona que no puede caminar. Dios mío, que tienen, aleluya, una enfermedad, papito lindo, que no se pueden parar de la cama. Padre mío, guárdalo, bendícelo y protégelo en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. La paz de Cristo con ustedes, Dios les bendiga y Dios les guarde. Amén. Amén.